¡Vamos! 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 Lucho, Faguacho, Justin Triéllalo Ángela Tanurrina ¡Ay cultural, cultural! El Hijo de los Palacios Arquitecto de Tarugues Alcalde Pasión por las sombras Pasión de la tierra Asociación de Instituciones Estimateras del 20 de enero Trabajando por la identidad Yolina Trabajando por la finalidad Yolina Nacional Presidente Rolando Rivera Córdoba Hoy en coordinación Con el presidente César Espinoza San Maríos Alcalde Villavios Eso Un mejorcito Y mi micro-septeno Moisés Luis El público está vibrando de emoción La altura entera El Aulio Zauja